Solamente una vez, amén la vida, solamente es, y nada más. Una vez, nada más, en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alombra el camino de mi soledad. Solamente una vez, se enriqueca el alma, con la dulz y pozna, renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiestas que cantan en el corazón. Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez, y nada más. Una vez, nada más, en mi pecho brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez, se enriqueca el alma, con la dulz y pozna, renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte, hay campanas de fiestas que cantan en el corazón. Solamente una vez, solamente una vez.